...de esta comunidad. El licenciado Oscar Morales Pesa, Secretario de Honorable Ayuntamiento de Lampino. Maestra Marguerite Zaval González, en representación de la Secretaría de Escuela de Relaciones 105 a la Fatoranía Cárdenas. Maestra Marguerite Zolmete Ángel, directora de la Institución Cárdenas de Niños Amalia Ricardo Andrés. Los describimos con un fuerte aplauso. Este grupo estuvo a cargo de la maestra, Perónica Minerva Flores Pérez. Un aplauso para Zavalá Mirafol. ¡Gracias! 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 de la maestra Sandra Dunglani Mérida Portilla. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Sánchez Hernández Hernández Jesús. Sánchez Saletas Elía Juárez. Trujillo Reyes Felipe Alejandro. Villanueva Ortiz Luis Emilio. Venga Jiménez Andrés Rafael. Sonríe, sonríe. Una disfruta. Muchas gracias, padre, familia, su apoyo. Por lo menos terminamos en un grupo de recorrido. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Gracias! 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 Córdova Cruz Pizarra Comisión Andrés Córdova Mesa Pizarra Nelvache Martínez Jesús Antonio Escobar Deyes Pudentear Bursalia García Silas de la Tierra Puerto García Zoe Pobre López Morales, Ana Zanilla. Mesa Flores, Garita Deo. Morales Hernández, Antioquia. Ocho, Peñuelas, Quisada. Mesa Flores, Garita Deo. Mesa Flores, Garita Deo. Mesa Flores, Garita Deo. Mesa Flores, Garita Deo. Riva Canentos Valentina. Mesa Flores, Garita Deo. Romero Márquez, Dani Sol. Mesa Flores, Garita Deo. Mesa Flores, Garita Deo. Mesa Flores, Garita Deo. Tibucio Ortiz, Marcos Sebastián. ¡Gracias! 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 Jiménez Fernández Emili Jiménez Reyes Cuárteles Landero Ocho Juan Cristian Macero Vota Martínez Quintena Jiménez Reyes Cuárteles Jiménez Reyes Cuárteles La cintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintainta Jesús Antonio Paulino Ortega Sarayi Paulino Palacios Kenny Eduardo Pereira García Nostante Pequena Pérez Farimari Cegos Contena Guiliano Pizarra Sara Salazar Antioquino Sara D. Ortiz Marco Antonio Les pido un fuerte aplauso para los alumnos del tercero C y les deseo el mayor de los éxitos Tres de cintura Pequena Pizarra Cuatro de los胸 inálvulas Música Música ¡Gracias! 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 Aguantan las macOS ¡Gracias! Y estamos en elной que hoy los pedimos a nuestros alumnos y les deseamos que tengan comida llena de satisfacciones pero deben tener un adiós es un asaporte porque su escuela a más de que me da con ellas y el presidente de su escuela siempre los recibiremos con los brazos abiertos cuando nos felicitar